Me llamo Carlos Equeira, estoy acá en el Rimorre hace cuatro años, me camino diez kilómetros en un mejor día, ayudan las tareas que se puede colaborar en el comedor, entro de mañana me levanto temprano, entro al PAN y hago deporte, no juego a la baraja porque no sé jugar, no sé jugar, no sé jugar, al casino sí sé jugar, a veces juego a una mesa, y bueno, me encuentro cómodo, estoy cómodo, tengo mi dormitorio, soy sola en el dormitorio, tengo mi cama sola, me encuentro cómodo, lo único que no prendo es el aire porque no me gusta el aire acondicionado en el cuarto, me da dolor de cabeza, acá en el comedor sí, porque es grande, pero en el dormitorio no puedo prender el aire porque me da dolor de cabeza, no me gusta que me estén soplando. En mi casa me llevo bien con todo, les deseo felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo y que gane Peñarol en vez en cuando.